y si no vamos a ir desarrollando es mío vamos desarrollando chicos en enormes en el dos hijas sí alcanza escribe bien hija grandes cada letra es un cuadrito chicos cada letra es un cuadrito ¿dónde está? estamos en la número uno ya terminar es uno en la número uno de los cuadritos ¿qué se pone? ya en la número uno ponemos por letra terminar la T la E la R la M I N A R y rellenamos todos los cuadritos nosotros estamos haciendo que lo que estás escribiendo nosotros tenemos tenemos que poner los cuadrados exacto los cuadritos exacto la número dos la número dos también grandes entonces vamos en cada cuadrito la número dos dice ahí como hay seis cuadritos escribimos cada letra ahora vamos con la tres chicos vamos con la tres a ver la tres dice paredes a ver ¿cuáles serían sus ánimos? muros mis paredes recuerden que estamos hablando paredes es plural muros muy bien muros 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 muy grandes ingresa hija ingresa Ashley ingresa muros cada letra m m u r o s en cada cuadrito hija y si entra yo lo estoy escribiendo así como si no para mí no entra hija tienes que hacer cada letra cada cuadrito a ver la cuatro entregarás ¿cuál sería chicos? ¿cuál sería sinónimo chicos para que ingresen el cuadrito? bien darás muy bien chicos escribir en el número cuatro chicos en el número cuatro darás a ver vamos con las cinco chicos cabello ¿cuál sería el sinónimo chicos? pelo 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 muy bien pelo muy bien muy bien chicos muy bien qué inteligentes son todos a ver vamos con las seis dice aroma ¿cuál sería chicos el sinónimo? olor perfume 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 para escribir olor chicos también es unónimo pero tiene que ingresar los cuadritos sabemos que cada palabra o cada cada palabra tiene a veces dos o tres significados y tenemos que tratar de buscar para que ingresen los cuadritos entonces en el número seis aroma exacto escribimos perfume o también esencia ¿no? la seis sería perfume muy bien chicos recuerden cada cuadrito chicos cada cuadrito ya chicos la siete a ver si es traje ¿cuál sería el sinónimo chicos? terno terno prenda 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 prendas prendas hablamos de a ver chicos si hablamos traje hablamos de singular ojo no decimos trajes prenda 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 vestido chicos prenda no llega a dar hija vestido recuerden que traje tiene un sinfín vestido también lo que acabé de mencionar su compañera prenda roja entonces chicos hemos hecho el día de hoy solamente un recordatorio del tema de sinónimo solamente hasta el CAC llegamos la clase del día de hoy chicos ya chicos hemos terminado la clase del día de hoy solamente les he dejado para que puedan dibujar en comunicación el cuaderno de comunicación no se olviden sus banderitas ok ya mis ya mis está bien está bien chau chau buenas tardes cuídense buenas tardes buenas tardes buenas tardes chico chau 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 no hijo en razonamiento verbal no hay tarea hijo no hay comunicación solamente comunicación de las banderitas he dejado de comunicación las banderitas solamente hijo chau 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 Gracias por ver el video.